Tienes manchas, cicatrices, arrugas o puntos negros. Tengo una poderosa mascarilla que eliminará esas imperfecciones. Si estabas buscando algo natural para lucir una piel joven y libre de imperfecciones, entonces esta receta es para ti. Los ingredientes son muy económicos y fáciles de conseguir, así que sigue viendo este video y te enseñaré la receta. El primer ingrediente que utilizaremos es la avena molida. Solo vamos a usar dos cucharadas de este ingrediente. También utilizaremos la mitad de un limón si deseas reducir las manchas de la piel de forma natural y lograr un tono uniforme. El limón limpia la piel, elimina impurezas, quita el exceso de grasa y limpia los poros. Nuestro último ingrediente es la miel de abeja, de la cual usaremos dos cucharadas. Mezclaremos bien para que los ingredientes se integren. Una vez mezclado, nuestra mascarilla está lista. Aplica sobre tu rostro dando suaves masajes circulares. Déjala actuar durante 10 a 15 minutos y luego retírala con suficiente agua fría. Haz este mismo procedimiento dos veces a la semana antes de irte a dormir y verás grandes resultados. En este momento me gustaría saber desde qué país o ciudad nos miras, para enviarte un saludo especial en el próximo video. El saludo de hoy es para... Como regalo extra, aquí tienes otra receta que te ayudará a limpiar la piel, quitar las arrugas y la suciedad de nuestra piel. Para iniciar con nuestra mascarilla, vamos a agregar en un bol dos cucharadas de avena molida. Luego, le agregaremos dos cucharadas de yogur natural. Y por último, exprimiremos medio limón y mezclaremos muy bien hasta que todos los ingredientes se incorporen. La avena ayuda a eliminar las células muertas que se acumulan en la piel y puede ser útil para destapar los poros de tu piel sin provocar irritación. Y ya nuestra mascarilla está lista. Con el rostro limpio y seco, aplica la mascarilla de avena, yogur y limón por todo el rostro, dando un suave masaje circular. Deja actuar durante 30 minutos y enjuaga tu rostro con suficiente agua tibia para retirar los restos de la mascarilla. Aplica esta mascarilla una o dos veces por semana. Cuéntame cuál mascarilla te gustó más y cuál vas a preparar. Te invitamos a intentarlo en casa y a compartir si te funcionó. Los consejos que te damos aquí son un complemento para tu salud. Pero recuerda siempre visitar tu médico de cabecera. Hasta aquí la información de hoy. Me gustaría que califiques esta receta del 1 al 10. Para saber si te gustó el resultado. Muchas gracias a las personas que ven e interactúan con nuestros videos. Nos vemos en un próximo capítulo. Y que Dios les bendiga a todos grandemente.